Ojalá noticias. Junta Monetaria aprueba medidas de provisión de liquidez por 94 mil millones de pesos orientadas a promover el flujo de financiamiento hacia sectores productivos y los hogares dominicanos. Quiero que sepas, experta en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez indica entidades de intermediación financiera buscan captar recursos del público, por lo cual todavía mantendrán tasas de interés pasivas atractivas. Economista Jesús Geraldo Martínez ofrece consejos a clientes de los bancos frente a la baja de las tasas de interés, disponible en ojalá.do. La reducción de la tasa de interés de referencia y el aumento de la liquidez presionarán hacia la baja la tasa de interés promedio de la economía, evalúa economista Jaime Aristi Escuder. El 73% de las escuelas no está en condiciones para que se imparta docencia. Revela estudio de la Asociación Dominicana de Profesores. Comisión Consultiva del PLD sostiene primera reunión de trabajo para fortalecer lineamientos estratégicos y perfilar acciones electorales pertinentes. PLD se reserva el 20% de las candidaturas en todos los niveles de elección de cara a elecciones de 2024. DESDOLARIZACIÓN. Argentina comienza a usar yuanes para el pago de importaciones, con la aspiración de evitar la sobrefacturación de las empresas. Cumbre de cancilleres de los países miembros del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, llama a concentrar recursos internacionales en pos de la erradicación de la pobreza. En el Día Mundial de los Arrecifes, organizaciones medioambientales recuerdan, son indispensables tanto para los peces como para los humanos. alertan a recifes de coral están desapareciendo.